Yo soy Shakita Quiero que escuches mi amor Que tristeza esta canción Triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Hoy quiero que escuches mi amor Que tristeza esta canción Triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Rodará por tu envidia Una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás Del amor que me apreciaste un día Pero tal vez será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Pero tal vez será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Rodará por tu mejilla Una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás Del amor que me apreciaste un día Pero tal vez será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Pero tal vez será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Yo soy Shakita Quiero que escuches mi amor Que tristeza esta canción Triste como aquel ayer Triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla Rodará por tu mejilla Una lágrima de amor en mi vida Rodará por tu mejilla Una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás Luego te arrepentirás Del amor que me apreciaste un día Pero tal vez será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Pero tal vez será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor